El área protegida Cailla del Gran Chaco ha sido creado fundamentalmente para preservar las características geomorfológicas, paisajísticas y la diversidad biológica y cultural que tiene la zona. Fue creada gracias a la iniciativa de los pueblos indígenas que viven en el entorno del área protegida, que son las poblaciones guaraní, soceños, chiquitanos y ayoreodes. La creación del parque obedece precisamente al gran impulso y la preocupación que tenían estos pueblos originarios de asegurar su propia subsistencia como cultura y como pueblo.